Música 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 Espérate un momentito mamita A mí no voy a salir con tu carita inocente Alan yara ¿Qué? ¿De qué te estás hablando? EY, YA, YA, NO LE GRITES No te agarra mosquitoes muertes que tú sabes bien de lo que estamos hablando ¿De qué están hablando? ¿Cómo te atreves a querer quitarnos a nuestra amiga? SI ¿Qué? ¿Yo quitar cual amiga? ¿Cómo? ¿Cuál amiga? Con mi luzca Ay, 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 no, a mí no me gusta que me gritens Desde que mi luzca pare contigo nos ha dejado a nosotros de lado Y a mí qué me interesa eso Te tienen que interesar porque por tu culpa nos está dejando El hecho de que me busque a mí en ustedes será porque Ustedes ya fueron ya Mira Amita Nosotros somos amigos de ella Más de lo que tú piensas A mí no me interesa lo que me viene Ay ay, no me interesa Ay, ay, no vamos a hablar contigo Ay, ay, ay